...de la ciudad de Loja, Ecuador. Nos van a deleitar con tradiciones de Saraburo, del Cantón de Loja. Fiesta, tejido de cintas y el baile del sombrerito. Con ustedes, los integrantes del grupo de danza Capañac. Palma para ellos. Pararabá. Yo estoy trabajando para el consulado. Pararabá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.